esta va a ser nuestra receta de hoy unos deliciosos lomos de bacalao a la portuguesa espero que os gusten muchísimo y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal que empezamos y para elaborar esta receta de hoy necesitaremos lomos de bacalao harina pimentón dulce o paprika vino blanco pimiento cebolla patata sal y aceite recordad que todo lo encontráis detallado a final del vídeo ya abajo en la casilla de información lo primero que vamos a hacer va a ser coger nuestros trozos de bacalao que estos ya vienen listos para ser consumidos al punto de sal así que están perfectos los presionamos un poco para que suelten el exceso de agua que traen y ahora ya los vamos a ir pasando por harina para empezarlos a freír este ya lo tenemos listo vamos haciendo el resto ya tenemos la harina en un plato así que los vamos a ir pasando por todas sus caras y le vamos a ir dando unos toquecitos para que suelten el exceso de harina que han tomado y ya los vamos dejando en un plato aparte hasta que tengamos el aceite caliente aquí ya tenemos la sartén con el aceite de oliva y lo tenemos ya bien calentito así que vamos a empezar a freír los trocitos de bacalao por ambas caras y mientras el bacalao se está friendo aprovechamos ya para ir pelando nuestras patatas y las vamos a cortar en rodajas no muy finas así las vamos a tener listas y cuando tengamos el bacalao frito empezamos ya a hacer las patatas una vez ya los tenemos los vamos sacando ya a un plato aparte no nos interesa que se hagan en exceso ya acabarán de cocinarse en el horno y ahora ya en ese mismo aceite estamos empezando a freír las patatas que antes habíamos cortado no nos interesa que nos queden muy muy hechas después acabarán también su cocción en el horno las hacemos por tandas me mirad yo hago esta tanda una vez esté frita retiramos y seguimos haciendo el resto y conforme las vamos teniendo listas las estamos sacando ya a la bandeja donde vamos a elaborar después el resto de la receta una vez hemos tenido todas las patatas listas hemos retirado como veis un buen exceso de aceite y ahora hemos dejado como unas tres o cuatro cucharadas y vamos a empezar a sofreír en ella la cebolla le añadimos pizca de sal como veis la cebolla yo la tengo cortada en juliana una juliana así finita añadimos pizca de sal la vamos moviendo tres o cuatro minutos pasado ese tiempo es el momento de añadirle los pimientos yo los pimientos como veis los tengo cortados en tiras finas después otra vez los he cortado de nuevo por la mitad para que no nos queden tan largos los vamos a ir cocinando junto con la cebolla durante unos siete o ocho minutitos le añadimos de nuevo pizquita de sal para rectificar los pimientos y seguimos haciendo hasta que lo tengamos bien pochadito pasado ese tiempo mirad ya qué pintaza tiene le hacemos un huequecito en la zona central le añadimos ahora el pimentón dulce o paprika y nos vamos a ir moviéndolo rápidamente para que no se nos queme y ahora ya le añadimos el vino blanco seco y vamos a esperar un par de minutos a que se consuma el alcohol pues ya lo tenemos listo veis ya se ha consumido está perfecto por cierto no os lo dije pero cuando le añadáis el vino subid el fuego un poquito para que se evapore rápidamente así que ahora ya apagamos el fuego y pasamos a montar nuestra bandeja de bacalao como veis lo que estamos haciendo es colocar los cuatro lomos de bacalao encima de esa cama de patata que hemos hecho al inicio del vídeo y ahora vamos a ir colocando con la ayuda de una cuchara encima de cada lomo esa mezcla de cebollita y pimiento que hemos hecho esto es un platazo de 10 vamos a irlos repartiendo bien y ahora ya nos vamos para el horno que lo tenemos precalentando a 180 grados arriba y abajo sin aire y lo vamos a tener unos 15 minutitos una vez lo tenga listo os enseño el resultado final aquí tenemos ya el resultado de nuestra receta de hoy no me diréis que no tiene una pinta increíble así que espero que os animéis a hacerlo y ya sabéis si os gustan mis recetas no dudéis en suscribiros al canal porque no tiene ningún coste venga amigos nos vemos en la próxima hasta pronto